Gracias. Amigos todos, muy buenas tardes. Primeramente, quisiera agradecer a nuestro amigo Jesús Alberto Canoveles, que nos haya considerado para formar parte de los socios fundadores de la Fundación Canoveles. Es un honor y participaremos con mucho entusiasmo en esta nueva causa. Para el sector agrícola sonora, pero muy particularmente para los agricultores de Hermosillo, no es nada nuevo el participar activamente en acciones altruistas. Continuamente, estamos apoyando a diversos bancos de alimento, fundaciones, poblados rurales, etc. De tal manera que conocemos y estamos conscientes de la necesidad de estar muy activos en cuanto a lo que respecta a la responsabilidad social. Para nosotros, los agricultores, es muy satisfactorio ayudar a los que menos tienen, y en este caso no será la excepción. Les aseguro que contaremos con un buen número de compañeros y amigos agricultores comprometidos con nuestra sociedad a apoyar a apoyar esta noble causa en lo específico. Buscaremos y encontraremos el esquema de ayuda adecuado a lo que esta fundación pretende. Finalmente, no quisiera dejar pasar la oportunidad de expresar a nuestro amigo Jesús Alberto Canoveles nuestro más sincero reconocimiento por su gran compromiso con la sociedad sonorense. Necesitamos muchos como él para sacar adelante a nuestro Estado de Sonora. Enhorabuena y reitero nuestro apoyo condicional. Muchas gracias.